Más de 1.300.000 familias ahorrarán 400 millones de bolivianos, gracias a la Tarifa Dignidad. Beneficiará a las familias que consumen hasta 70 kilovatios de energía eléctrica al mes. 25% de ahorro en el gasto por consumo eléctrico para los usuarios de categoría domiciliaria. Elfec, Crecemos con Energía, una empresa de ende corporación. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Gracias por ver el video.